Aquí es la primera prueba con el ZTX100 Está en modo Modo Prologic Music Es donde la voz Es más aquí Aquí también tiene voz Aquí tiene voz Y estos tienen los sonidos Como envolventes Y los tuviera en una posición diferente Pero así suena muy bonito Y con mucha calidad El subwoofer aquí Es donde suena más en este modo Te da la carga de los graves En este subwoofer Tiene un bajo más profundo Que un ZTX8 o ZTX9 Pero en este modo Modo Prologic Music Vamos a poner el otro modo Que es el más potente Que es el modo Ay wey ya lo pasé Modo Link Aquí este no suena Este suena igual que el bajo de este Aquí suenan todos al mismo tiempo Los cuatro suenan igual Aquí suena igual que un ZTX8 o ZTX9 Nada más que este sistema Yo lo que lo veo Es de que tiene más claridad en la voz No por nada es un sistema como teatro en casa Así es el sonido más potente Está en volumen 15 Y aquí siento que este Ya se pierde O se iguala el bajo que nosotros Se escucha más potente en este modo Pero a mi en lo personal Me gusta más el sonido Prologic Music Se escucha exquisitamente bonito Aunque ya vieron Baja la potencia Pero pues no es mucho Esta mamada tiene un chingo de potencia Y este en 13 Y 15 Miren En Prologic aquí Este aumenta bien cabrón su potencia Miren volumen 15 Cómo se mueve Le da más énfasis en este modo Al subwoofer Y aquí le baja Le baja el grave a estos Para que tengan más claridad Como vieron Estoy haciendo pruebas Así que pues Todavía no tengo una buena calificación Pero pues es muy buena Cualquier FST La verdad es una maravilla Hasta la próxima Miren